Llevaba callado tres años y medio sin sacar disco y sin pisar un escenario, pero ahora Pedro Guerra vuelve con Vidas, su álbum más poético y más coherente. El que lo escuchas de principio a fin mantiene una línea muy clara y una sonoridad muy similar, que lo hace muy coherente en la escucha de principio a fin. El disco surgió de ese periodo de reposo en el que el cantautor canario se volcó en su vida familiar y eso se nota en las letras, más intimistas y alejadas del compromiso social de otros tiempos. Ecos y asísticos y brasileños en el noveno trabajo del autor de éxitos propios y ajenos, como Contamíname o El marido de la peluquera, y que a partir del 28 de febrero presentará en una gira por todo el país.